Hace un par de días hice un video donde hablaba de que la estafa de StarWinning no pagaba y habían puesto pretextos la vieja confiable. Se suponía que el día 15 de junio iban a volver a pagar, pero ¿qué es lo que pasó? Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro. Y bueno, este canal también es un referente en estafas, otro estafador más del montón. Obviamente no vi el video, no lo considero necesario. Pero lo que sí vi fueron los comentarios. Y ahí se pueden ver un montón de cosas bien interesantes. Vean, este cerdo estafador pues está promocionando esta basura diciendo que no están pagando. O sea, todo el mundo lo sabe. En el video se dice abiertamente que no está pagando. Hay gente ingenua que todavía cree simplemente por el hecho de que aparece. Y para que no sepa, tengo un montón de videos de estafas que al lado y han dado la cara, o sea, por mucho tiempo, los cíos. O sea, hay gente que cree que estas situaciones no han sucedido. Y ya ha pasado, seguirá pasando. Y así será. Tratan de aparentar. Pero bueno, veamos qué es lo que dice. Yo estoy mucho tiempo y confío en Marcial. El sistema, yo sé que esto va a pasar y vamos para adelante. Solo está pidiendo comprensión y tiempo. Lo que otros no hacen, solo desaparecen y se llevan tu dinero. Si hay unas estafas que son así, pero hay otras que tratan de alargar, estirar el cuento lo más que se pueda. Por ejemplo, Arvistar fue un ejemplo de ellos, Quylian. O por ejemplo, Alexander Hernández, que es de la estafa de IX Inverso. Como José Coronado de HNG, Hombres de Negocios. Y así, son los que se ven en este momento a la mente. Pero había una gran cantidad de estafas que han hecho lo mismo. Está haciendo lo mismo que otras páginas, nada nuevo exactamente. En Ecuador sigue sin habilitarse la página. Yo creo que no podemos reinvertir hasta que la página corrija todos los errores. Que bueno, es una estupidez reinvertida en estafas. Sépárselo eso. Igual, los comentarios deben tener como que no tienen muchas opciones. Y bueno, veamos este comentario. Se contradice. Para la sostenibilidad del sistema no habrá el tema de reinversiones. Ahora que está crítico el sistema, se habilita la reinversión. Esperar que habiliten el retiro, dudo que inviertan los propios usuarios. Y ya tiene más de dos semanas con el tema de la seguridad. Y así empiezan varios siglos de plataformas de inversión con riesgo. El inicio del fin. Bueno, es que es toda inversión a riesgo. Eso que nos quede bien claro. Esta fue diseñada literalmente para esto, para desaparecer. Para irse con el dinero a la gente. He estado en muchos proyectos y si Marcial fuera por irse, ese reto hubiera salido. Bueno, aquí se ve la ortografía, ¿no? Dejen claro el tipo de ignorantes que requieren para tener éxito a estas estafas. Y cerrado plataforma, pero si dando la cara, siempre hemos dicho, no puedo continuar eso. Es un insulto, pues. ¿Es cierto que sean las ganas de que la empresa quiera durar? No. Quiere robar más. Quiere irse con más dinero. Es cuestión de tiempo. Lo personal a mí este sistema me ayudó mucho, gracias. Casi andan agradecidos con las estafas al principio, pero cuando dejan de pagar. O sea, veamos cuánto les dura el... Les va creyendo la gente. Es que tienen un monto y eso les toma un tiempo. No se habilitan y renovan el dominio o permiso. Ya no les queda tiempo y siguen dando largas y excusas. Y por supuesto que van a continuar con este tipo de tonterías. Necesitan que entren nuevos incautos para poder pagar. O sea, nuevas víctimas. Todo negocio tiene sus riesgos y dificultades. Una cosa es riesgo, otra es diseño. Esta fue diseñada para irse con el dinero a los invasores. De camino, mientras está dando la cara, no pierdo la fe. Si fuera por estafar, hace rato se uniera, ha ido. He estado en muchos proyectos. Y ningún sí os da la cara como Marcelo Bueno. No conoces tú. Aquí les dando ejemplos. Dando la cara como KRC e IX Inverso. Que es uno de los que mencioné. Y sí, KRC Capital también le dio cobertura. También la gente decía lo mismo. Y también la gente perdió. Con Yorral no solucionan nada. Exacto. Se hacen víctimas, ¿no? Además, si se acaban dando un día para que todos saquen dinero. Es obvio, Satura. Y esa es la vieja escuela. Decir que les aturaron. Otra cosa. Si están mal de liquidez. ¿Cómo creen que les irá cuando todos decidan sacar su dinero en julio? Si es que están para entonces. ¿Qué risició esta situación? Totalmente de acuerdo. ¿Papel de víctima a la vieja confiable? Hay una serie, ¿no? Que es la de The Voice. Si no la han visto, se la recomiendo. Y hay una persona que tiene unos grandes poderes. O sea, es básicamente Superman. Y dice que hay gente poderosa que lo quiere controlar, silenciado, cosas por el estilo. Y Donald Trump es otra persona que usa ese tipo de discursos, ¿no? Como que hay gente más superior a él y se hacen las víctimas. O sea, eso funciona a mucha gente. Como que crea empatía. Hacen que les crean. Y el objetivo de ellos es que les suelte más dinero y pues lo consigue. Incluso hay un par de tontos que lo están defendiendo. Ya se sacó el dinero y dice ataque. Exacto. ¿El gerente general se ve preocupado? Por supuesto. Por supuesto que lo debe estar. O sea, no pudo mantener el personaje, ¿no? Que debería tener. ¿Puro hablarle a este man? Sí, puro palabrerío es lo que hacen. Para tratar de convencer. ¿Puedo hablar para esos estafadores? Josmita, ¿por qué sigues compartiendo esto si no están pagando? Esta página sigue sin funcionar. Que es el dueño de este canal basura. ¿Por qué le pagan por eso? Sí, ¿por qué le encanta que estafe a sus seguidores? No sé por qué la gente sigue metiendo plata. En Scams, dedícate a enseñar a la gente a ese tren. No ganar dinero con refíos. Pero Dios se encargará de ti, Josmita. No hagas caso a estos ardidos. Otro estafador más. Si esto es Ponzi, como todas las demás, lo malo es que el tipo iba en Bolivia y cuando cierre, se lleva todo y no va a volver. Pues sí. Es para hacer el manual de estafador. Ahora está en la etapa de hacerse a la víctima. ¿Se acuerdan que al inicio era todo felicidad? O sea, mientras les estén pagando, las personas piensan que van a hacer para siempre. La mayoría. Y bueno. Lo de jacero es el principio del fin. Es sentido común. Manejan millones y no pueden poner un software seguro. No son ingenios. Exacto. O sea, no tiene sentido. No es justificable. Ya está empezando la estafa. En sí está Winning. Ya es Scam. De hecho, desde siempre ha sido Scam. Nada más que ahora ya no está pagando. Y bueno, si quieren ver los otros videos, les dejo el enlace en la descripción para que haya una lista de reproducción. Pero pues básicamente eso es. O sea, 15, 30 de cada mes es cuando se supone que va a ser para retirar. Pero pues obviamente van a acabar perdiendo la mayoría. Así que yo cumplo con advertirles. Ya si pierden o ganan, pues no me corresponde a mí. Yo simplemente les di la información y el mensaje a su debido tiempo. Y bueno, pues básicamente eso sería todo. No, no me queda más que agradecerles por sus comentarios, suscripciones, deditos arriba y sobre todo por compartir. Como siempre les pregunto, ¿qué van a hacer hoy? Pues mejor a su futuro.